Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y continuamos contigo, Capricornio, caprichoso, así te digo yo a ti, ¿no? Salud, muy importante, cuídate mucho y especialmente por ciertas situaciones que estás teniendo basado en esa subida, en esa bajada de tensión, pero tú sabes también que hay como un proceso a nivel de tu vista. Entonces, relajada, relajado, como se dice por ahí, disminuye el consumo de azúcar, que es muy regular en ti, que eres un signo que te encantan demasiado los dulces y más los chocolates, ¿verdad, Capricornio? ¿Cómo te encantan los chocolates? Vamos a equilibrar eso que no te ayuda a nada. Eres muy propenso a que puedas tener problemas de azúcar últimamente. En la parte económica, en el billete, bueno, mira, ¿qué te puede decir, Capricornio? No has firmado contrato, estás en el aire, no has ido ni para allá ni para acá, todo el mundo te ofrece, pero nadie te quiere dar billete, ¿no? Pero no solamente eso, Capricornio, mira, todo se basa en tiempo, todo se basa en esperar. Yo siempre he dicho que hay momentos donde uno tiene que sentarse, analizar bien todas las cosas, porque puede ser más de uno, más de dos proyectos que puedas tener ahorita en tus manos. Entonces, mira, tú tranquilo, deja ahí relajado que las cosas vayan llegando con inversión, más que todo, qué bueno, te felicito porque ha sido muy prudente en todos los gastos y ya viste cómo las cosas, cuando tú actúas con prudencia, las logras. Amor, canalizas todos tus deseos. Pero parece que la humanidad está a favor tuyo últimamente, ¿no? Y más en esa creatividad del amor, no te predispongas tampoco, no te pongas a estar así como queriendo hacer ese amor por impulso y por soledad, agarras a cualquiera que pase por ahí, no, 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 no. Esto se trata de pensarlo muy bien. Estamos en una etapa de decisión, más que todo, ¿no? Difícil, pero de decisión. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.